¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos al programa La Jornada del 6 de febrero de 2023. Un programa en el que vamos a hablar, nos vamos a referir a una decena de deportes, entre ellos el baloncesto. Llegó la décima victoria de Heredá Vila Auténtica del Boulevard en esta liga, la octava del Óvila Seguida, que se celebraba de esta manera sobre el parqué del Carlos Sastre. Aplausos, cariño y reconocimiento para lo que está haciendo la compañía de teatro dirigida por Carlos Osvaldo Gómez. A fin y a cabo esto es como una obra de teatro, ¿no? Si tú haces buenos papeles la gente viene, si no haces buenos papeles pues la obra de teatro no tiene gente. Así que bueno, esperemos que los actores estén muy bien para este fin de semana y que hagamos bien las cosas. En fútbol, tercera Real Federación Española de Fútbol, el Real Ávila volvía a ganar 1-0 al UNAMI. Y en la regional de aficionados caía el club deportivo Las Navas en su casa. Y nos vamos a referir por supuesto al derbi entre la cultural deportiva cebrereña y el dióces Ávila UCAP. El encuentro se decidía en el minuto 94 y este es el vídeo que queda para la historia. ¡Gracias! 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 Un vídeo que como siempre pondremos en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Twitter que es arroba la jornada barra baja Ávila y que lo ha elaborado Óscar González Pato que está realizando este programa y a su lado en los mandos de sonido Oliver Gallego y aquí con nosotros en el plató Carlos Elíces. Y no estoy solo, ya me he sentado porque vamos a realizar la primera de las entrevistas y es de natación, otro de los deportes de los que hablamos habitualmente y estoy acompañado por Paco Sacedo, entrenador del club Natación Ciudad de Ávila. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Con quién has venido hoy? Pues con mi amigo Javier. Javier Gómez. Javier Gómez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Hoy tienes entrenamiento, me has dicho, a las 8, por lo tanto, todavía quedan unas horas. Los nervios de hoy son la entrevista, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentras? Después de lo que has conseguido en las últimas semanas, ahora vamos a profundizar, pero de primeras, tú, la natación, ¿haces algún deporte más? ¿Desde cuándo haces natación? Preséntanos un poco. Pues yo hago natación desde los 5 años, sí que he probado otros deportes como tenis, pero la natación es lo que más me ha gustado. Y lo que más te llena, ¿no? Sí. Lo que más te gusta practicar. Paco, ¿qué habéis tenido este fin de semana? Porque lleváis varios consecutivos, varios campeonatos, en este caso de momento cerquita y regionales. Sí, cerquita regionales, pero intensos. Han sido, llevamos ya dos semanas del Campeonato Territorial Alevín, donde Javier ha logrado todos estos éxitos que nos traen hoy aquí. Y este fin de semana pasado, en el Territorial Infantil, donde su compañero Álvaro Sansegundo también nos ha dado muchas alegrías. Mandabas tú, hace unos días, me mandabas un mensaje con la convocatoria para la cita nacional en la que Javier está convocado. Cuéntanos qué es lo que ha conseguido en semanas anteriores y lo que le ha dado, por supuesto, ese pase a esa lista tan codiciada. Pues a principios de temporada lo planteamos como una posibilidad porque sus marcas, registros, en comparación del resto de chicos de su edad, le ponían muy arriba. Pero es verdad que ha trabajado muy duro y el campeonato le ha salido redondo. Ha sido un éxito. De hecho, el mejor brazista del campeonato ha ganado todas las pruebas de braza, lo cual le ha servido para que la Federación de Castilla y León le nombre como parte de la selección para representarnos en el próximo campeonato en Oviedo. El único nadador abulense, el único técnico abulense es Paco. Sí. Decía, el mejor brazista en 50, en 100 y en 200 braza. Sí, así es. ¿En cuál te ves tú más cómodo? ¿En qué distancia? En 50 y en 100. Porque a mí me gustan más las pruebas cortas, que son las que más regulo, porque ya las pruebas largas normalmente me suelen poner más nervioso, no sé si me voy a cansar más. O sea, que eres más explosivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo te preparas también antes de una prueba? Evidentemente con los consejos de Paco y de los demás entrenadores del club, pero ¿cómo te preparas tú? No sé si cierras los ojos, la visualizas, ¿sabes que a partir de estos metros tienes tú que implementar el ritmo? ¿Te fijas en los compañeros y rivales o no te da tiempo? Sí, cuando voy a salir, o sea, estoy muy nervioso, pero luego ya cuando empieza el pitido de tirarme, ya ni nervios ni nada. O sea, te tiras y ya por todos a ganar y luego ya a mirar a los compañeros si ves de frente. O sea, yo no miro, o sea, yo veo de frente, pero oye, de reojo, pues voy a ver si tengo que darle más. Y eso, y normalmente en los 100, en el tercer largo, que es cuando ya voy ya cansado, pues le tengo que dar más. Y luego ya en el cuarto echaré el sprint final y hala. Evidentemente tú no tienes carne de conducir, pero según lo vas hablando en cuanto a la natación, que hay que estar concentrado, dar las brazadas, depende del estilo, respirar, mirar, pendiente de todo. Es como lo del coche, digo que tienes que estar con las luces el intermitente, ceda el paso, lo que viene atrás, el retrovisor. Paco, ellos lo consiguen y es eso, ¿no? La progresión de muchos años haciendo este deporte. Claro, él lleva muchos años haciéndolo, pero aún así está todavía en pañales. Está aprendiendo lo que es ya la parte deportiva más profesional, por así decirla, donde tiene que empezar a controlar sus marcas, sus ritmos, para poder lograr un poquito más en cada competición y en cada vez que se enfrenta a una prueba de este tipo. Él lo controla bastante bien, sí que es de verdad que de reojo le gusta tener a los rivales bien controlados y la verdad es que tenemos la suerte de que tiene chicos de su edad que son amigos, aparte de rivales, con los que le ayudan a seguir evolucionando, a seguir mejorando y a no permitirse el fallo. Y que el Ciudad de Ávila vuelva a estar en un campeonato nacional en esta categoría, en Oviedo, ¿qué supone para vosotros? Pues nos llena de orgullo, la verdad es que son años luchando por este deporte, porque Ávila esté presente a nivel deportivo, en natación, en todos los campeonatos de máximo nivel y la verdad es que ahora mismo los chavales se están portando, que al final son ellos los que nos llevan. Nosotros hacemos lo posible pero son ellos los que se esfuerzan en el día a día y estamos súper orgullosos de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, de aguantarnos, o de aguantarme principalmente, y la verdad es que la convocatoria ha sido un completo éxito. O sea, que le nombren a él para el Campeonato de Comunidades Alevín, a su compañero Álvaro en el Campeonato Infantil, a mí personalmente como técnico de la selección en el Campeonato de Javier, es que no podemos pedir más ahora mismo, o sea, estamos en una nube. Javier, ¿qué supone para ti cuando te enteraste? ¿Cómo te enteraste? No sé si fue a través de Paco, a través de internet, ¿viste la lista? ¿Cómo fue? Sí, pues, o sea, yo estaba en casa y mi madre me dijo que Paco me había mandado una cosa, entonces lo fui a ver y me habían convocado para la competición de comunidades, o sea, yo estaba muy, muy contento, vi con quién me tocaba y, sí, sí, o sea, estaba muy contento, se lo dije a todos, se lo dije también a mis profesores, todos me dieron un aplauso en clase, los profesores. ¿Dónde estudias? En el Colegio Pablo VI. ¿Y qué esperas de la cita de Oviedo? ¿Llegas allí? ¿Vas a tener más nervios de lo habitual? ¿Todavía no lo has pensado? Sí, lo he pensado mucho y yo creo que sí, voy a tener bastantes nervios, pero quiero estar tranquilo. Eso es por lo menos lo que se va a intentar, Paco, Javi Gómez, Álvaro Sansegundo, más nombres que vamos conociendo, evidentemente, estamos pendientes de vosotros en todos los campeonatos que se hacen. Tenemos esa franja, ¿no?, de que no podemos decir todos los regionales en el deporte de la natación y todas las demás disciplinas porque no tendríamos tiempo, pero el pasar eso al ámbito nacional ya quiere decir mucho. Claro, es que, encima, Javier en este campeonato le hemos nombrado como mejor brazista, pero nos puso la guinda con un 50 libres que no nos esperábamos ninguno, porque entrenando las marcas eran muy buenas, pero jamás nos esperábamos una marca como la consiguió, 27-39 en su edad, que le lleva más allá, le lleva al campeonato de España individual de verano, que, bueno, creo que es en Madrid, si no me equivoco, y que ya nos pone la vista mucho más lejos, nos está sorprendiendo por la caridad de nuestros chicos, que al final son todo para nosotros. Pues nosotros desde aquí, desde la jornada, os aplaudimos, os admiramos y os reconocemos lo que estáis haciendo día a día en los entrenamientos y luego también que se ve reflejado en las competiciones. Otras no, y por eso seguís insistiendo. Así que, Paco, por vuestro tiempo, por estar aquí en directo con nosotros, muchísimas gracias. Y, Javier, a toda tu familia que también está por aquí en el plató, enhorabuena porque también ese mérito les corresponde, ¿no?, en cierta parte, que también te han ayudado y te ayudan mucho. Sí, ellos me han estado animando, también se han puesto muy contentos, me han dado la enhorabuena. Pues a seguir y estaremos muy pendientes de ti en Oviedo y en todos los lugares, en todas las piscinas en las que estés compitiendo, ¿vale? Vale, gracias. Muchísimas gracias a Javier y a Paco, hasta la próxima. Muchas gracias, Javier. Pues gracias a ellos, con ellos hemos abierto este programa con una buena noticia y vamos a continuar con muchísimos más contenidos que tenemos preparados y con todas las ganas decimos que enseguida volvemos. Las 4 y 53 minutos de la tarde, estamos en directo como siempre y ahora vamos con lo más destacado de la actualidad de los deportes de Ávila y empezamos con motocross y desde muy lejos. En concreto, desde Budapest, Hungría, que ha acogido la tercera prueba del Mundial de Super Enduro. Hablamos de esta disciplina del motocross en la que tenemos a Manuel Gómez, que finalizaba séptimo en la General Junior, entre 14 participantes. El Candeledano fue séptimo en la primera manga, octavo en la segunda y séptimo en la tercera, para, como decimos, esa séptima plaza en la General Junior. En principio había sido octavo, pero nos comentaba también su familia, en concreto su padre, que había habido alguna descalificación de los de arriba, por lo tanto, había ascendido. Y este era el escenario, de verdad, magnífico en cuanto al público y una verdadera belleza el poder realizar ese deporte allí, con tanto público y en esas características de pabellón. Y un apunte porque también ha empezado en cuanto al motocross, en este caso de 125 centímetros cúbicos, el Campeonato de España. Manuel López Carreras ha iniciado el nacional en esa categoría y lo ha hecho en el circuito de Monte Aragón, en Toledo. Sexta plaza en la primera carrera, cuarta en la segunda, para concluir quinto en la General Combinada. Y seguimos el viaje y nos vamos hasta Chipre con el karate. Ahí estamos viendo imágenes en Larnaca, en Chipre. Se ha disputado el Campeonato de Europa de karate, cadete junior y sub-21. Ahí tenemos a Santiago Mayorga, que en el primer combate no tenía rival, por lo tanto, accedía a la segunda ronda. El Abulense, competía en Kumite Junior, menos de 61 kilos, junto a otros 38 karatekas. El deportista del gimnasio Ángel tenía que hacer ese previo. Se enfrentaba a seis rondas, la primera ante un Kosovar, que no se presentaba, y la segunda ante un Macedonio, como el que estáis viendo, que le saca bastante envergadura. Perdía a Santi Mayorga el combate por 0-6. Le ganaba en envergadura y el Abulense no estuvo nada cómodo. Santi Mayorga no pudo acceder tampoco a la repesca. Mucho ánimo para Santiago Mayorga, que ha estado en todo un campeonato de Europa, al igual que Diego Jiménez. Hablábamos con él hace una semana. Diego Jiménez ha competido en el Campeonato de Europa de Cross, de clubes en Oropesa, en la prueba de relevo mixto. Dos mujeres y dos hombres. Y ahí estaba el Abulense. En la quinta plaza recibía el testigo Diego Jiménez, que hacía la tercera aposta. Sexta plaza para su equipo, el Grupo Empleo Pamplona Atlético. Lejos de las medallas con 17-10, pero una sexta plaza histórica, como denominan. Y también hacemos lo mismo, del europeo pasamos al nacional. Seguimos en atletismo con doble presencia bulense en Antequera, en el Campeonato de España de pista cubierta sub-23 de atletismo. En Málaga, Alejandro Galindo se clasificaba por puesto para la final del 1500. El del Puente Romanillos entraba segundo. Ahí estamos viendo esa prueba. Seguimos en la segunda semifinal con un tiempo de 3'53'93. Mejor marca personal para él. Así cruzaba la línea de meta. Ya en la final, vamos a ver las imágenes. Imparable el vencedor, Mohamed Atawi, con récord del campeonato incluido. Y séptima plaza para Alejandro Galindo. Ahí estaba en la presentación su marca en la final. 3'57'16. Por lo tanto, séptimo en ese campeonato de España. Alejandro Galindo. Andrea Jiménez también participaba en su caso en el 200. La de Playas de Castellón no se metía en las semis al ser cuarta de su serie con 25'88. Más citas nacionales. En este caso, salvamento y socorrismo. Campeonato de España infantil y cadete de salvamento y socorrismo de piscina en Vétera, Valencia, con Borja González Gallego. Sonriente. Ahí le tenemos el del Cisne Sos, logrando tres medallas de plata. Segundo puesto en los 100 metros natación con obstáculos infantil. Segundo puesto en 50 metros remolque de maniquí infantil. Y segundo puesto en los 100 metros, socorrista. Un aplauso para él y él también nuestro reconocimiento por lo que está consiguiendo Borja González Gallego. Seguro que muy pronto estamos con él y podemos conocer algunos de los detalles que ha tenido en este campeonato y por supuesto lo que tiene por delante con su club. Igual que en cuanto al ciclismo, pasamos ya a hablar de Inés Cantera, que se ha estrenado con su nuevo equipo en esta temporada, el Laboral Cucha Fundación Euskadi. En la vuelta a la comunidad valenciana femenina, dorsal 52 para la bulense, que terminaba en el puesto 42 a 4'14 de la ganadora. Pero no ha sido la única ciclista bulense de la que tenemos que hablar en cuanto al estreno. Carlos Gutiérrez en la región de Murcia ha estado con el club ciclista padrones Cortizo en la vuelta a Guadalentín. En la primera etapa, Carlos se enfundaba ese maillot azul de la montaña. También disputaba esta prueba Arturo Cantera, pero no terminaba la competición. Y tenemos que dar un apunte mirando también a los mayores y pequeños. Este fin de semana hemos tenido la conquista de Gredos y el próximo fin de semana tenemos una nueva cita del trofeo Paco Mancebo de BTT para escuelas. Por supuesto, ahí estarán los locales, en cuanto a los de Nava Luenga me refiero, y los de la capital. Y muchos puntos de provincia y otras provincias que vendrán a disputar, como digo, el 11 de febrero. El cuarto trofeo Francisco Mancebo en Nava Luenga para alevines infantiles, principiantes y promesas. Para todos ellos, para la familia del ciclismo y para todos en general, los conductores, en particular, precaución. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas. Por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente. Hay que estar a metro y medio. Escuchábamos al inicio una declaración de Carlos Osvaldo Gómez en la previa del partido ante Estrada que decía que si los actores están bien, el público asiste. Y eso es lo que está sucediendo en el CUN Carlos Astre. La gente va en mayor medida que al inicio de la temporada. Eso tiene que ver con el juego que está desplegando y, sobre todo, con la racha de victorias que sigue patente. Heredá Vila Auténtica, el Boulevard sigue ganando. Ya son ocho los encuentros de manera consecutiva que termina imponiéndose en el marcador. Llegaba al CUN Carlos Astre el equipo Pontevederes de la Estrada, penúltimo de la tabla con solo tres victorias, pero empezaron plantando cara a los locales, que cerraban el primer cuarto 17-15. El cuadro gallego sólo anotó cinco puntos en el segundo cuarto, lo que permitía a Lóvila acomodarse. 40-20 al descanso, que hacía presagiar una segunda parte sin complicaciones. Poco acierto en los visitantes y reparto de minutos en los de Carlos Osvaldo Gómez. Todos sumaron puntos hasta el marcador final 72-42. Adrián Froufe, máximo anotador, con 16 puntos. Esta es la décima victoria en Liga de Heredá Vila Auténtica, el Boulevard, que sigue quinto a dos triunfos del cuarto y del tercero. Importante lo que está consiguiendo el Óvila, que la próxima jornada se mide al líder. Visita achantada en esa jornada 17 de la Liga EVA, grupo AB. Muy cerca, ya a dos victorias está ese objetivo de las 12 que se habían planteado. Veremos, ojalá continúe esa racha ahora fuera de casa. El rival es complicado. Seguimos con el baloncesto, pero nos centramos en Cardeñosa. Porque, como os comentábamos la semana pasada, gracias por cierto a la delegación de baloncesto de Ávila, que nos ha cedido de nuevo las imágenes para contar que ya ha terminado la Copa Diputación de Ávila 3x3 de baloncesto. En Cardeñosa, los partidos finales, lo estamos viendo, la final, el tercer y cuarto puesto y las semifinales. Se imponía en la prórroga 3x3 Muñochas a Newby Crew, 16-14 en el marcador. Por lo tanto, 3x3 Muñochas, vencedor de esta Copa, tercero ha sido Montó y cuarto clasificado Colmenarejo. Están contentos los participantes, que no solo eran de Ávila y provincia, sino también de fuera, y también desde la organización están satisfechos con el resultado. Allí se entregaban las copas, los reconocimientos por parte de Diputación del Ayuntamiento de Cardeñosa, también diputados provinciales. En definitiva, un punto y final a una cita que seguro se extiende en el tiempo, y eso es lo que esperemos. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa para publicidad, y enseguida volvemos con más contenidos aquí en La Jornada. Nos toca repasar los resultados del Fútbol Sala. Empate a cinco entre Cuellar y Neumáticos Abel Sanz, Ciudad de Arevalo, tres tantos de Álvaro y dos de Sergio Llorente. Igualaron los morañegos, un 4-0 que encajaban en apenas 16 minutos. Incluso remontaron 4-5, pero marcaron los locales para ese definitivo empate a cinco. Nos cuentan, nos comentan los jugadores, que una parte para cada uno, por lo tanto, ese reparto de puntos que parece justo. El tropiezo mantiene a los de Arevalo a cinco puntos del segundo, pero ya el líder está a siete. Descendemos de categoría, pasamos de la tercera de Castilla y León, vamos de la tercera nacional a la regional de Castilla y León, con los chicos de Ávila Sala, que perdían 3-6 ante Racing Cuellar, dos de Caliz y otro de Loren. Los chicos de Ávila Sala son décimos y ahora sí, vamos a ver qué ocurría con las chicas. Nos vamos hasta el Cum Carlos Astre, donde están disputando la temporada los domingos por la tarde. Por lo general, las chicas también perdían en casa 2-4 ante Inter Sala, que encabeza la tabla. 0-3 se ponían las visitantes y los goles de Marta Delgado no fueron suficientes. Ya hemos visto esta imagen en otras jornadas de las más pequeñas, que se están iniciando en el fútbol sala, acompañan a las mayores en los prolegómenos del partido. Por lo tanto, también eso es hacer cantera. Las de Peque son cuartas. Y ahora ya vamos con el fútbol, aunque nos quedamos con una imagen en los campos de Santispíritu. En esa instalación, los que fuimos durante el fin de semana y también los que han ido el viernes por la tarde, han podido apreciar que ya están situados los nuevos marcadores, tanto en un campo como en otro. Todavía en este partido de Liga Nacional Juvenil del Dioce, por ejemplo, no estaban activos, pero imaginamos, esperamos, que para la próxima jornada, quizás sí. Se van equipando las instalaciones, ¿qué falta hace? Mantenerlas, mejorarlas. Y no solo estas, sino otras tantas de nuestra capital. No nos movemos de allí, de ese campo, porque ahí empezamos los resultados. En la Liga Nacional Juvenil, Dioces Ávila, Aqualia Ucap 5, Santa Marta 1. Remontaron los de Sergio Alonso gracias a los tantos de Aymar, 3 de Hugo y el de Borja. Y el Unionistas de Salamanca 3, Zona Norte Ucap 2. Goles de Dani Sastre y Khalid. En la Liga Doble G Femenina, Club Deportivo Navega 2, Club Deportivo Milagrosa Las Nieves 6. El acierto de Rebeca, Carlota, Doblete de Berta, Lucía Familiar y Ximena lo hicieron posible. Y Dioces Ávila, Ucap 3, Aroa, Patricia y Nérea, Club Deportivo Zamora, Amigos del Duero B, 2. Llegamos a la Regional de Aficionados y lo primero es irnos hasta Las Navas. Allí el conjunto naveros se adelantaba con el gol de Dani Sastre al Unión Popular-Palencia En el minuto 33 igualaban los palentinos antes del descanso y el 1-2 llegaba en el 79. Este es el gol de los locales que no pudieron puntuar tampoco esta jornada. Y ahora camino del mancho Ángel Sastre. Es el partido que vimos en directo ayer en la Ocho Ávila, lo comentamos con María Gordo a la que también agradecemos su presencia y sus conocimientos. El aplauso de los 22 protagonistas que ahí estaban posando para las fotos, para el recuerdo y también en ánimo, mandando ese respaldo a los enfermos de cáncer, también a sus familiares. Y comenzaba el partido. No se preveía muy vistoso y no lo fue. Hubo mucha más tensión que ocasiones y por eso también forma parte de este resumen. El árbitro, el trío arbitral, también abulense, tuvo un papel relevante. Quiso pasar desapercibido, como todos, a hacer un buen papel, pero en estas circunstancias también es muy difícil. Esa era la primera ocasión. En los banquillos, movimiento de Pepe García y también de Iván Lastras, que captaba la cámara de Carlos Elíces. El tiro es lejano de Dani, fue lo primero. Y esto, lo segundo. Balón desde la parte derecha. El remate o pase de pérdida y la sacaba Ruba, antes de que conectara con un compañero. Primera tarjeta amarilla es esta para Sergio Nogal en el minuto 13. Moisés Neme Escudero mostró 15 amarillas y 3 rojas a lo largo del encuentro. La primera, esa por desplazar el balón. Otra pugna entre César y Super. Se encaraban y los tenían que separar. Era la primera de las ocasiones que pedía el colegiado, tranquilos, pensad y calma. No lo iba a conseguir. Esta de Ángel Encinar con Juli, que perdía hasta la bota. Juli estuvo en varias, por cierto. Ahí le estaba diciendo que algo había pasado, por supuesto, si tenía la bota afuera. Y Mario Hidalgo, que ha sido también su compañero, le pasaba la mano por la cabeza intentando tranquilizarle. Otra jugada. Golpeaba el balón en el árbitro, tenía que parar el partido y el empujón de Pablo Negro sobre Juli. Y luego se lía más todavía. Todo esto en un partido de fútbol, pero de momento ocasiones hemos visto una y media. No hemos visto más. La siguiente. Atención porque es la primera que pide penalti la cebre. El balón para Chino y por detrás Mayorga pone la pierna, la pone por delante. Chino también dice que le puede pisar. Ahí vemos la repetición. La caída del capitán de la cebre. El colegiado y el asistente que estaba muy cerca no vieron que fuera para pena máxima. Hemos intentado poner las repeticiones posibles para que quede lo más claro. Aunque, por supuesto, ya no va a variar nada. Reclamaciones de Pepe García, que le costaban la amarilla justo al irse a vestuarios al descanso. También protestaba Chino Zapatera. Cerca el preparador físico del dioce, Oscar, que vería la roja. Luego lo veremos. Segunda parte, saque de Garrosa. Y Chino Zapatera desde ahí, a bote pronto, tenía que enviar a córner Mario Belayos. Siguiente acción. Se queja César de que le había dado Dani en la cabeza. Y se levanta y se va por él de esta manera. Al final eso se saldaba con una tarjeta para cada uno. Desde aquí, Sergio Mayorga ponía el globo. El remate que le iba a caer a Sergio Nogal, que tiraba muy tímido con la derecha, atrapaba a Alberto Garrosa. Guille Belayos desde este lado la ponía y de cabeza. Chino Zapatera hacia la escuadra y otra intervención de Mario Belayos. El dioce prácticamente no inquietó durante todos estos minutos, prácticamente hasta recta final de partido. Al guardameta de la Cebre. Aquí se pedía la segunda cartulina a Super. Por eso le rodean al árbitro, en este caso, los de azul. Y el capitán, el primero, Ruba. Balón al aire. Otra circunstancia que iba a acabar así. Así, con Juli poniéndose la Manu, forcejea con Oli y los dos caen. Se señala saque de esquina. Y ahora son los verdes y blancos los que rodean al árbitro. Se mostrarían tarjetas. Siete a la Cebre, nueve al dioce. Ahí tenemos la repetición. Manu gana la posición. Tiene la posibilidad de remate con la izquierda. Los brazos de Oliver no se ven por ahí. Parece que le está agarrando, pero el colegiado determina que no hay nada. Sí que es verdad que está un poco más lejos y tiene a dos, tres, por lo menos, jugadores delante en su línea de visión. Pero ahí quedó. Sergio Mayorga se envenena y tiene que sacar Garrosa. Nueve faltas lanzó Sergio Mayorga y solo una fue la definitiva. La mayoría es que no cogieron ni puertas, salvo esta. Otro balón en largo para Manu. Se interna en el área y por arriba. Y esta triangulación es buena. Por la parte izquierda entre Pablo Negro y Jorge Rodríguez. Le va a caer de nuevo al 14. Garrosa se intenta rehacer, pero iba fuera. Y este es un momento clave. Se va Pablo Negro y entra Mini Super. Entra Antonio, el hermano de Javier, el hermano de Super. Por lo tanto, coincidieron en el campo. Luego se hicieron una foto, también conmemorativa, de esa circunstancia. Y esta es la falta. Se la hacen precisamente a Mini Super. Provoca la cartulina roja directa de Óscar Nieto, el preparador físico del Dioce. Y en el minuto 94, Sergio Mayorga toma aire y hace esto. Al palo y gol. Y lo viene a celebrar con su familia, que está ahí, al lado de la valla, junto a nosotros, junto a María Gordo y junto a mí, que estábamos narrando el partido. Van todos los jugadores del Dioce, los que están sobre el campo, salvo Rupa, que me parece que se queda sobre el centro del campo. Los que están en el banquillo, los que están calentando. Y provoca que Pablo Negro vea la segunda amarilla y, por lo tanto, expulsión. Y que César, que está por ahí fuera, vea la segunda amarilla y, por lo tanto, expulsión. ¿Y qué ocurre al otro lado del campo? En los banquillos y en la grada. También lo grabó Carlos Elíces. El partido seguía, pero tuvo que parar el colegiado porque sucedía esto. Incluso Chino Zapatera tuvo que subir a la grada para separar a aficionados, a jugadores no convocados y decidía el final del partido. 0-1, estuvo ahí mirando el trío arbitral. Decidieron que lo mejor era pitar el final, la victoria para el Dioce y después, en nuestra rueda de prensa particular, llamamos a los capitanes. El primero de ellos, Rupa, una circunstancia especial para él. Después de 10 años de verde y blanco, iba al mancho Ángel Sastre defendiendo otra camiseta. Así analizaba el partido. Partidos, como todos los que se juegan aquí, muy intensos, de mucha transición, de mucha ida y venida y que se decide en pequeños detalles, en un balón parado, en una cosa así y así lo esperábamos. Otro de los que suele estar calmado, aunque en estas circunstancias es muy difícil, pero luego estuvo muy bien ante el micro de la 8 Ávila, es José Chino Zapatera. Ha sido un partido con mucha disputa, mucho balón largo, mucho juego aéreo, mucha... la segunda jugada, pero yo creo que en este caso, si alguien tenía que haber ganado, yo creo que por ocasiones, en este caso, teníamos que haber sido nosotros. Y ahora vamos con los entrenadores. El primero, el visitante, Iván Lastras del Pozo. El partido ha ido por los derroteros que esperábamos, ha sido un partido muy competido, creo que todos los dos equipos hemos tenido nuestras fases, ellos han tenido fases mejores, nosotros hemos tenido fases también mejores, es cierto que creo que el resultado es injusto, voy a ser realista, creo que no hemos merecido ganar, es la realidad, pero bueno, te encuentras con un gol en el minuto 94 y bueno, a partir de lo que ha pasado después del gol, creo que todos tenemos que hacer autocrítica. Y nos queda por escuchar, en cuanto al partido, en cuanto a lo deportivo, a Pepe García. Hemos sido capaces de, bueno, de voltear el campo sobre su dirección y hemos hecho, lo hemos intentado por activa y por pasiva, no ha podido ser y creo que hemos merecido mucho más de lo que el resultado refleja. Como hemos visto, tensión, polémica sobre el césped, en los banquillos y también en la grada. Los protagonistas, estos cuatro protagonistas que hemos escuchado, también se refieren a ello. Ha habido también dos posibles penaltis, que al final sé que la labor del colegiado es bastante difícil y compleja, y más en estos partidos, pero creo que en este caso condicionan mucho de cómo ha acabado el partido. Penalti de la segunda parte, no entra a valorarle, no entra a valorarle. Creo que ni mira el punto de penalti, no sé el por qué, pero no mira ni el punto de penalti. Creo que, a ver, los que llevamos toda la vida en esto, si no pitas ese penalti, ¿cuál vas a pitar? O sea, pero que no con ánimo de, sino con ánimo de que rectifique ese tipo de cuestiones. Ha habido uno en la primera parte de Hachini también, que es del todo también, claro, y el hombre lo está intentando, creo que lo está intentando, pero el partido no era fácil para este tipo de arbitraje, entonces no sé si hasta ahí podemos leer, no sé. Es una lástima, y con lo bien que nos llevamos todos, porque nos llevamos todos, de hecho ha habido un miembro de la junta directiva nuestra que cuando ha llegado le ha llamado la atención eso, el buen rollo que había entre jugadores de su equipo y el nuestro, porque la realidad es que al final somos todos amigos y creo que lo que ha pasado se queda aquí dentro. No somos nosotros, estamos fuera de nuestras casillas, tenemos unas pulsaciones muy por encima, y yo disculpo, y que me disculpen a mí también si he podido tener en algún momento alguna imprudencia, que me disculpen también porque somos todos humanos, pero de verdad que no es nada para tener en cuenta. Yo llevo mil años en esto y sé que a esas revoluciones, un derbi con toda la emoción del resultado y demás, pasan estas cosas. Que se perdone todo el mundo si ha habido algún enfrentamiento personal entre aficionados o entre banquillos de unos y otros, o entre jugadores de unos y otros, porque al final esto tiene que quedar aquí. Pero todos tenemos que hacer autocrítica, nosotros nos hemos comportado mal, es cierto que no tenemos que celebrar algo como hemos celebrado, yo entiendo que a ellos les sienta mal, porque no han merecido perder, es la realidad, y como te digo, pues bueno, tenemos que hacer autocrítica, comportarnos todos, porque al final creo que esto es fútbol y ninguno vivimos de ello, ni creo que a esta altura vayamos a vivir ninguno de ello. Intentar rebajar la tensión ahora en los últimos instantes finales y nada, pues ahora desearle todo lo mejor a la Cebra y que nosotros podamos llegar ahí arriba. Pues con eso nos quedamos, autocrítica decía Iván Lastras, ya sucedió en la ida, volvió a pasar en la vuelta, así que reflexión de los que están jugando, de los jugadores, de los árbitros, de los aficionados, de los entrenadores y de todo. Y como decíamos también en el vídeo del derbi entre la zona norte y el dioce, solo es fútbol, esto solo es fútbol. Muy importante, nos lo pasamos bien, nos divertimos, nos entretiene, es nuestra pasión, también nuestro trabajo para algunos, pero es solo fútbol. Vamos con los resultados. ¿Qué son estos en la regional de aficionados? Grupo A, Villarcayo Nela 1, Racin Lermeño 1, Cebrereña 0, Dioces Ávila Ucap 1, Abejar 2, Turegano 6, San José 0, Calasán de Soria 0, Club Deportivo Las Navas 1, Unión Popular Palencia 2, Internacional Vista Alegre 0, Briviesca 3, Cuellar Balompié 4, Villa Muriel 3 y La Granja 1, Sporting Club Uxama 1. Y así está la clasificación, obligado el dioce. Le escuchábamos también en rueda de prensa a los representantes del club. Amarillo, porque había ganado el Briviesca, sigue con esa ventaja de dos puntos. El conjunto de Iván Lastras se queda octavo. La Cebrereña con 31 puntos parece lejos de los puestos de arriba, pero en la regional de aficionados, aunque esté más comprimida que otras veces, puede pasar de todo y tienen segura opciones los de Pepe García de aquí a que termine. Y le deseamos todo lo mejor, por supuesto, también al Club Deportivo Las Navas que sigue cerrando esa tabla. La próxima jornada es la 21. Descansa la Cultural Deportiva Cebrereña y atención, el sábado a las 4 y media, sábado a las 4 y media en Santo Espíritu, Dioces Ávila UCAP, Club Deportivo Las Navas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos en Ciernes, por segunda semana consecutiva, otro derbi y nosotros hemos activado ya desde hace unos días ese protocolo de documentación, ese protocolo administrativo para llevar a cabo la retransmisión del partido entre Dioces y Las Navas en Santo Espíritu. Hemos pedido permiso a ambos clubes que tienen que firmar un convenio y remitirlo a la Federación, a la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. Cuando nos respondan con esa autorización, que no hay nada que lo impida en principio, haremos público que retransmitimos ese partido en la 8 Ávila y por nuestra página web. Que no hay ningún derecho en ninguno de los dos equipos que nos lo impiden, en este caso, en la regional de aficionados. Pasamos a tercera, Real Federación Española de Fútbol, con el Real Ávila. Nos vamos hasta el Adolfo Suárez, le damos lo primero las gracias al Real Ávila porque al estar en Cebreros no podíamos estar en el Adolfo Suárez. Y esta es la jugada del gol. Por cierto, Ñete volvía a la portería, sigue cambiando, rotando. Borja Rubiato, Babu de titular por primera vez, estaba en punta con Adeba 1-0 en el minuto 39 del fichaje de invierno. Primeros minutos para Oli, en el lateral izquierdo, y para el delantero, Guilherme, que fue expulsado con roja directa al final. 12 minutos jugó el delantero. Ocho ocasiones claras, contabilizaba Borja Rubiato después, en rueda de prensa. Y decía que en estos partidos, pues se demuestra una cosa. Uno, que generan mucho, y se está demostrando. Dos, que convierten o han convertido contra el Unami muy poco y que por eso han sufrido. El conjunto segoviano, que venía colista, tuvo una ocasión que mandó al larguero. Y que por lo menos han mantenido la portería cero y han vuelto a la senda de la victoria. Fundamental era mantener los tres puntos. Esta era una de las ocasiones claras que se tuvo y ahora vamos a ver la otra. En ese robo se construía el ataque, pero al final la victoria fue por 1-0 cuando el marcador pudo ser mucho más abultado. Vamos a escuchar en esa rueda de prensa a Borja Rubiato. Yo creo que en pocos partidos vamos a tener ocasiones tan claras como las que hemos tenido hoy. Y está en nosotros en cerrar ante los partidos y en dejar que no pase nada cerrado ante los partidos. Porque creo que la última ocasión no han tenido hoy, aunque me han tirado muy fuera. Pero me quedo con la implicación de todo el mundo. Pues estos son los resultados. Y esta es la clasificación que sufre cambios. Atlético Astorga con 43, primera posición, mismos puntos, Arandina en la segunda. Sigue tercero el Real Ávila con 33 a 10 de estos dos. Pero hay que tener en cuenta que tanto la Virgen del Camino como el Atlético Tordesillas tienen un partido pendiente entre ambos. Por lo tanto, ahí puede variar el asunto. La siguiente jornada en tercera es la 20, Real Ávila Mirandés B. En un principio, lo comentábamos la semana pasada, era domingo a las 12. Pero estoy viendo la aplicación de la Federación y pone que esa jornada 20, el 12 del 2, es decir, el domingo a las 4 y media. Por lo tanto, se ha cambiado ese horario el Real Ávila Mirandés B a las 4 y media. Esperemos que no haya variación. Sorprendía el hecho de que fuera a las 12 de la mañana por aquello del viaje. Tendrían que venir desde Miranda a las 6 de la mañana, tendrían que empezar el viaje. Aunque muchos, sobre todo los juveniles, saben que cuando van a la charca muchas veces les ha ocurrido eso. Vamos con el Real Ávila, vamos a seguir con el Real Ávila. Pero en este caso, en cuanto a los fichajes que se han realizado, a las presentaciones y cómo queda la plantilla de Borja Rubiato. Vamos a ver estas imágenes de la presentación de los jugadores, los últimos que han llegado. Oli, lateral izquierdo, Salvatore, viene del Parma, está con ficha del juvenil, pero fueron presentados juntos y son dos de los que incorpora el Real Ávila. El siguiente, el que queda, lo presentan mañana por la tarde en el Adolfo Suárez. Y en esa presentación estaba el director deportivo y nos comentaba esto. Y nos quedan dos fichas libres. Vamos a ver hasta allá, si el míster requiere un jugador más o algo, tenemos las fichas. Pero solo podemos fichar jugadores profesionales en Parma. Ya tenemos una buena plantilla, acoplamos un poco lo que necesitaba y lo que creíamos que necesitaba reajuste. Yo creo que, bueno, yo por mí estoy muy contento y creo que el míster está contento con lo que hemos hecho hasta ahora y con lo que hemos traído. Se ha movido la plantilla del Real Ávila, ha variado bastante respecto a la que iniciaba los entrenamientos en pretemporada. Decía el director deportivo que estaba contento con la plantilla que se ha hecho y esa misma pregunta, dos días después, se la realizaba a Borja Rubiato. Esto es lo que respondía. Sí, sí que estoy contento. Como he dicho, creo que la gente que ha venido, aunque en muchos de los casos, o en algunos de los casos, tienen que tener ese periodo de adaptación, pero creo que son jugadores que pueden sumar al proyecto. Independientemente de que sean internacionales, nacionales o de Ávila. Que el plus de Ávila y con gente de Ávila, pues, obviamente, creo que puede ser beneficioso para muchas de las partes. Sí, pero bueno, si se trae gente de fuera, intentar que se acoplen rápido, intentar que se sientan pronto dentro del proyecto y que, sobre todo, queden buen rendimiento para que el club esté lo más arriba posible. En algunos casos que necesitan un tiempo de adaptación, ya lo hemos hablado antes, porque en algunos de esos casos no hablan el idioma, porque vienen de equipos y ligas diferentes, pero que creo que son jugadores que van a subir el nivel competitivo del equipo. Creo que los dos últimos refuerzos me voy a focalizar, porque son los últimos en llegar, que son Oli y que son Edmilson. Aunque Edmilson llegó ayer, hoy no sé cómo estará para entrenar. Y no va a estar para jugar el domingo. Pero son jugadores que vienen de estas ligas de España, que vienen de una categoría superior y que son jugadores muy talentosos. En el caso de Oli es un lateral con recorrido, que se incorpora bien desde atrás y que luego tiene muy buen pie. Edmilson es un jugador polivalente, con muchísima calidad, muy dinámico en movimientos y que te puede jugar en varias posiciones y en todas ellas es fiable. Babu cada vez está mejor, está más integrado. El otro día hizo buenos minutos, el día de la Arandina hizo buenos minutos y creemos que ya va asimilando los conceptos que nosotros pedimos. Guillermo cada día lo mismo, está más asentado y estoy deseando, lo primero, viendo que ya está acoplado, pues que pueda tener minutos, pero tenemos que ver el momento, no acelerarlo ese momento. Y luego Keita igual, Keita es un jugador que necesita una adaptación, que encima tiene una lesión de rodilla y tenemos que tener paciencia para que entre en el momento justo y dé al equipo. A partir de ahí, los chicos que están viniendo a los entrenamientos, los juveniles, en el caso de Salva y en el caso de Pedro, Salva acaba de llegar y lo mismo, viene de fuera, viene de otra liga, viene de otro ritmo, encima es juvenil todavía, pues tienen que tener paciencia y seguir entrenando como lo están haciendo, en el caso de Pedro, porque lleva más tiempo, porque son jugadores interesantes de cara al futuro. Evidentemente estas declaraciones de Borja Rubiato eran en la previa de este partido ante el UNAMI, que ya sabemos que marcó Babu y Edmilson, es al que se refiere al jugador de ataque, que mañana será presentado, como digo, en el Adolfo Suárez. Eso respecto a los que han llegado. El que se ha ido es Jorge Velasco. Y vamos a escuchar dos totales, dos declaraciones, de el director deportivo y el entrenador del Real Ávila, que no coinciden mucho en la versión respecto a la salida. Dimos ayer la baja a Jorge por el tema que creíamos que no iba a ser usado, tanto porque ha llegado mucha gente en las posiciones. Creo que Jorge daría muchas más posibilidades al equipo, que habría más fondo de armario y más competencia interna. Es un chico que con 19 años tiene muy claro que quiere ser futbolista, que no se sabe, porque pueden pasar 100.000 cosas, si lo va a ser o no, pero que él pone todo de su parte en el día a día para intentar serlo. Con mucha predisposición, siempre esperando su oportunidad con buena cara, apoyando a los compañeros que en unas edades tan tempranas, o se supone que con 19 años que tiene él, bueno, pues cuesta entender, pero él lo tiene muy claro. Y aparte es un jugador con muchísimo potencial. De hecho, un equipo como el Rayo Majadonda, con un primera red, se ha fijado en él y le ha incorporado en este mercado de invierno. Quiere decir que ese jugador tiene muchas cosas y es muy interesante. A partir de ahí, el Rayo Majadonda es el que toma la decisión, creo yo, de hacerse con ese jugador, porque puede tener un déficit en su plantilla del filial, en esa posición, pero conmigo el que le va a faltar minutos, yo no tengo una bola de cristal. Y más cuando yo, depende del rival, depende del momento de cada jugador, decido si tiene que jugar X o tiene que jugar Y. Entonces, bueno, en cuanto a esas declaraciones, pues no lo sé en qué se basarán, pero yo creo que era un jugador muy interesante. De hecho, termina jugando el último partido antes de marcharse y es un jugador que ha dado un buen rendimiento en el club. ¿Qué tiene o a lo mejor va a tener más competencia con lo que va a venir? Está claro, está claro. Pero de ahí a jugar menos, no sabría decirte porque no me he puesto en esa situación, ya no la tengo para decírtelo. Pero que iba a tener más competencia, sí. Bueno, y que es un jugador muy interesante, es un jugador joven y creo que tenía muchas cosas que aportar. El Rayo Maja Onda se ha hecho con sus servicios porque piensa que es un jugador que puede aportar a su filial y que en un futuro puede estar en primera red. Pues oye, dice mucho también de las cualidades de ese jugador. Esas son las palabras de Borja Rubiato y nos referimos a los nuevos propietarios del Real Ávila porque tenían un encuentro, una reunión con el delegado territorial de la Junta en la sede de la Junta de Castilla y León en Ávila. Y esto es lo que daba de sí en cuanto a los proyectos, en cuanto a los planes y también les preguntábamos por el centenario. Los responsables del Real Ávila han mantenido una reunión con el delegado territorial de la Junta para presentarle su proyecto. Como delegado territorial de la Junta de Castilla y León tenía mucho interés en mantener un encuentro presencial con los representantes, con los nuevos rectores de la entidad deportiva más antigua, del club más decano, ahora Sociedad Anónima Deportiva, son personas que vienen de fuera pero este Ávila es un lugar de acogida y por lo tanto ya os tenemos como varios abulenses más con un proyecto ilusionante, un proyecto bonito, un proyecto que además se enmarca en una efeméride como son los 100 años de la Fundación del Real Ávila. No es normal que te llamen para ponerse a tu disposición, lo normal es que tengas tú habitualmente que estás llamando a puertas para que te abran, ¿no? Por eso, muchísimas gracias por el ofrecimiento, por la involucración y por todo lo que puede suponer para este inicio del proceso nuestro el apoyo de la Junta de Castilla y León. Esperamos, pues, efectivamente, poder hacer todo lo que tenemos pensado, que son muchas cosas. Como ya hemos hablado el otro día en la presentación, pues, vamos a trabajar sin descanso, vamos a necesitar mucha ayuda, pero la idea es que el club vaya creciendo y que estamos aquí no por un tiempo corto, sino esperamos por bastante tiempo y, por supuesto, intentar lo primero el tema deportivo, que es lo más importante. Luego ya lo demás viene rodado. Estoy convencido que esta conjunción también de cuestiones, nuevos propietarios, un proyecto ilusionante, 100 años, 20 del ascenso, todos unidos, pues, estoy convencido que dará un buen resultado deportivo, ojalá sea el ascenso, dada la magnífica evolución también del equipo, los refuerzos que han llegado en el mercado de invierno y un proyecto, repito, que creo que a todos los abulenses nos hace soñar despiertos. Un mensaje que agradecen en la entidad deportiva en la que piensan no solo en el primer equipo, también en la cantera y el centenario. Es un proyecto que queremos cuidar también desde la Junta de Castilla y León, que no tiene competencias directas en materia de deporte, salvo el deporte base, pero que yo como delegado territorial de la Junta de Castilla y León y muy directamente, además, relacionado con el mundo del deporte, pues quiero servir también de aliado, como, repito, como delegado territorial, como representante de la Junta de Castilla y León en Ávila, para hacer más grande y para hacer más creíble y más real este proyecto del Real Ávila. Además del tema deportivo, en el primer equipo hay una masa de chavales, una masa grande de toda la cantera detrás, que también tenemos que pensar, por supuesto, en LIE, que tienen que ser los futuros jugadores del club cuando el club vaya creciendo. Y la tercera parte es el tema del centenario, que esperamos hacer las cosas bien y que podamos, a medida que sepamos y que creamos, poder hacer un centenario como se corresponde a un club como el Ávila. reflejar el apoyo explícito de la Junta de Castilla y León a los actos que se vayan a desarrollar con ocasión de los 100 años del centenario del Real Ávila. Me he puesto a disposición de los nuevos rectores para poder apoyar, también financieramente, esos actos del centenario del Real Ávila. Y por esos actos en concreto, por el calendario de actividades, le preguntábamos a Luis Perote desde el programa La Jornada de la Ocho Ávila. Todavía no tenemos nada fijado, estamos barajando muchas cosas, temas deportivos pues dependen también un poquito ahora mismo de instalaciones, invierno, la cosa tiene que regularizarse un poco, si hablamos de eventos que podamos hacer deportivos hay que esperar un poco a que mejoren sobre todo el estadio, etcétera, y luego en el tema digamos ya más social tenemos muchas cosas en la cabeza pero tenemos que ir desarrollando poco a poco y fijando fechas y eventos concretos, ¿no? Entonces vamos a crear como dijimos otra vez, bueno ya está creada una delegación, una expedita para el centenario. En la que esperan contar con un representante de la Junta de Castilla y León. Igual que haremos con la Diputación y que haremos con el Ayuntamiento y entre todos pues no es una cosa solo del club, también nos tienen que orientar un poco por donde podemos ir o que es mejor para la ciudad o que es mejor con que es más sensible la gente de Ávila en relación con el centenario pero todo eso tenemos que irlo desarrollando y barajando. Pues hasta aquí el fútbol nos queda el fútbol americano con y sin contacto tengo aquí en el plató a tres representantes de los Grizzlies Ávila. Ya tenemos todo preparado hemos cambiado un poquito la dinámica el tiro de cámara los operadores y también el escenario el atril pasa allí donde están normalmente para las entrevistas y tenemos aquí los elementos propios del fútbol americano con contacto. Hola José Antonio Rilo muy buenas tardes. Buenas tardes Roberto ¿qué tal? Gracias por venir a vernos como siempre digo porque hacéis un esfuerzo unos días más grande otros días coincide más con agenda pero siempre que estéis aquí en directo con nosotros nos alegra me alegra y te lo agradezco. Ahora os lo agradecemos nosotros que siempre que tenéis la oportunidad nos llamáis y aquí estamos para dar a conocer un poquito más el deporte nuestro. Marcos Hernández Elías Oviedo buenas tardes a los dos. Muy buenas. Jugadores de Grizzlies Ávila con la sonrisa bueno hace mucho que se inició la temporada ahora ya estamos en los partidos estamos en la competición por eso también estáis aquí y es que Rilo hablábamos desde hace semanas tenemos ese contacto permanente por redes sociales también sois muy activos y es que hay muchas noticias y buenas también estamos para las malas pero nos gustan más las buenas ¿cómo habéis empezado? Bien, hemos empezado bien hemos empezado hace yo creo que unos 15 o 20 días con con el Flag Senior que debutábamos este año en esa categoría no habíamos llegado a jugar nunca y bueno la experiencia está siendo positiva seguimos avanzando seguimos mejorando seguimos divirtiéndonos y por esa parte fenomenal y hace 7 días empezamos con los sub 15 otra vez la Liga Madrileña y bien también se han acoplado muy bien los chicos nuevos que han venido y aunque la base general de ese equipo es la que fue subcampeona de España el pasado mes de junio pues tenemos que acoplar a los nuevos es un deporte en el que en el que hay mucha estrategia y se tiene que que conjuntar todo perfectamente pero vamos fenomenal y hoy has venido con Elías y con Marcos podía haber sido cualquiera de de la lista de la plantilla del roster se llama roster sí yo voy asimilando también conceptos pero por qué los has elegido a ellos en qué equipo están son dos de los capitanes del equipo senior y del equipo junior de contacto que estamos empezando a entrenar ahora para intentar ya jugar nuestros primeros partidos ir cogiendo un poquito de experiencia para poder entrar en alguna liga de Madrid para el año que viene con esa vista estamos entrenando y han venido porque son los capitanes los capitanes en nuestro deporte los eligen los compañeros son dos de los capitanes de ese equipo mucho más orgulloso imagino Elías con todo lo que está diciendo Rilo hombre pues sí yo sabiendo que soy capitán de Grizzlies quieras que no te da ánimo te sientes pues no sé yo estoy muy feliz de ser uno de los capitanes de Grizzlies imagino que eres muy joven todavía no has hecho un currículum pero cuando lo hagas ponlo capitán de los Grizzlies me abrirá muchas puertas seguro por eso te digo en cuanto al compañerismo los valores y la capacidad de sacrificio y de superación que eso es muy importante sí más en este deporte las ganas en todos los deportes es muy importante pero en este yo me doy cuenta que el que más ganas tiene mejor lo va a hacer oye Elías ¿cuándo empezaste tú o por qué empezaste en los Grizzlies Ávila? yo empecé porque mi primo juega en en coslada en camioneros de coslada un equipo de bueno empezó ahí ahora está en Barcelona Dragons que es el único equipo de España que juega a nivel Europa y claro él me dio a conocer este deporte y yo vi que aquí en Ávila estaba Grizzlies y no lo dudé dos veces me metí a eso de primero de la ESO el primer año estuve y ahora estoy en primero de bachillerato así que llevo cinco años ya en el equipo que no es poco y has visto crecer y tú también has crecido Marcos tú más o menos ¿cuál es tu trayectoria dentro del equipo? bueno pues empecé desde pequeño bueno pequeño me refiero vino me contactó Rilo y fui a probar me encantó por supuesto y fue me fue explicando la dinámica y me gustó entré y hasta ahora compañerismo da igual la edad todos los jugadores se complementan todos aprenden unos de otros y yo creo que ese es el secreto también Rilo sí ese es uno de los secretos que no necesitamos jugadores de una característica muy concreta sino que necesitamos de todas las características que tanto chicos como chicas tienen cabida en el equipo y luego pues hemos tenido una suerte inmensa porque las familias que han que han llegado al club pues son unas familias maravillosas unos chavales fantásticos que se complementan a la perfección viene cualquier chaval nuevo y le acogen como como si llevaran como si fueran ellos los entrenadores y es una maravilla verlos en el campo a los padres fuera y a los chavales y a las chavalas dentro es una auténtica gozada el verlos sí lo del respeto la educación y demás decía yo también lo de los valores el sacrificio y el agradecimiento yo ahora me voy a ceñir y me voy a centrar en un vídeo que nos has mandado se llama Alex y vamos a verlo y a escucharlo y ahora lo explicamos nunca no has hecho de lujo aprender de vuestro compañero que cuando una cosa se pone fea en la vida yarda yarda y pulgada 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 llegamos al objetivo estamos sí ha sido complicado te sacamos en brazos llorando de dolor el día que te lesionaste en el entrenamiento hoy te vamos a meter entre todos los compañeros de la mano a hacerme dos filas rápido 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 sentaros sentaros más más ir dándole la mano y meterle la encamada y darle un aplauso bien grande que se lo merece dale un aplauso venga vamos dentro defensa y fuera los demás no mételo Alejandro más o menos se escuchaba pero si no lo explicamos a Alex se rompió el ligamento cruzado si no me equivoco en un entrenamiento y como decías ahí Rilo le sacasteis cuando se lesionó en brazos y le devolvéis a los terrenos de juego de la mano sí ha sido un año muy complicado yo se lo decía en ese vídeo delante de los compañeros nadie debería de pasar por una lesión de ese estilo con 13 años que es la edad que él tenía cuando cuando se la hizo y además tampoco debería de haber pasado el año que ha pasado porque al principio precisamente por su edad fue muy complicado que le pudieran operar tuvimos que buscar hasta la opinión de traumatólogos expertos en fútbol americano y en esa lesión en México que nos fueron guiando para poder operarle y operaron del ligamento cruzado hizo la rehabilitación tuvo la mala suerte de que se le complicó esa rehabilitación con algo que decía el médico que lleva 20 años operando de esa lesión que lo ha visto nada más que una vez que le habían salido unas fibras tuvieron que volver a no operarle pero sí que entrar en la rodilla eliminarle las fibras y si ya es duro para una persona digamos totalmente desarrollada mentalmente para un chico de 13 o 14 años que solo quería hacer este deporte ha sido terriblemente duro y yo creo que se merecía por parte de todos porque los compañeros siempre me preguntaban que cómo estaba pero se merecía un reconocimiento del esfuerzo titánico que ha hecho durante un año pues el respaldo también desde aquí desde el programa la jornada de la 8 de Ávila que esas historias pues también hay que contarlas que son la otra parte Marcos cómo se presenta la temporada con qué expectativas con qué ilusiones de qué tienes más ganas en estos próximos partidos en este próximo curso en esta temporada yo creo que este año yo creo que vamos a dar un golpe sobre la mesa por así decirlo yo creo que si confiamos como ha dicho Elías en nosotros y le ponemos esfuerzo podemos llegar a lograr cosas Elías tú qué dices como capitán qué mensaje mandas a los demás y también a los espectadores que nos están viendo para que oye a lo mejor alguno está por Madrid y puede acercarse a veros pero si no en los entrenamientos que conozcan este deporte ¿qué dices tú? Hombre pues primero de todo yo creo que este es un deporte digno de probar cualquier persona yo diría que por lo menos intentase un día venir a ver los entrenamientos en el seminario y bueno luego lo que dice Marcos que tenemos todas las aptitudes para llevarnos la liga por delante si queremos pero claro necesitamos ganas es un mensaje que quiero dar al equipo que hay que hay que ponerle esfuerzo también no esfuerzo pero actitud y bueno también con vista al contacto sí que nos gustaría mucho pues a ver si sale algún equipo de nuestro nivel en Madrid o en Castilla y León y pues poder echar a algún amistoso y bueno también pasarlo bien que es lo más importante y es que Rilo sois precursores en cuanto a la base en Castilla y León mucha gente se fijaba en vosotros vamos a ver imágenes de uno de los entrenamientos ya de hace un año que fuimos a grabar estas imágenes tenemos que volver tenemos que volver a ver a los Grizzlies entrenando en el seminario en este caso en el Santiago Sanz ahora ya renovado en cuanto al césped pero esto es el flag fútbol cuéntanos Rilo para los que no lo conozcan qué es lo que estáis haciendo pues en los entrenamientos básicamente tiene su parte física como todo y luego su parte técnica en los movimientos que tienen que hacer dependiendo de la posición que ocupen y lo que es la carrera que se los ve haciendo la carrera que se denominan rutas se tienen que aprender un total de nueve o diez rutas que hay en este deporte con su nombre que lo que les indica es si tienen que girar a la izquierda seguir recto darse la vuelta o qué es lo que tienen que hacer para recepcionar el balón y básicamente sobre todo con los más pequeños lo que se entrena mucho es la técnica de recepción de pase y la coordinación porque es un deporte de mucha coordinación y de mucho explosivo que lo tienen que hacer todos a la vez y todo bien porque en cuanto que uno no lo haga bien las jugadas no salen pero vamos que de momento los chavales van de maravilla tienen que aprenderse todas esas jugadas que muchos llevan en el antebrazo ¿no? Sí se lo explico a la gente que viene a probar por primera vez yo creo que uno de los pocos sitios donde te permiten utilizar chuletas y lógicamente se tienen que aprender no sé si eran dieciocho jugadas con cinco variantes cada una tampoco se les va a seguir que se las sepan de memoria lo llevan en la muñequera y tienen un nombre se aprenden el nombre levantan la muñequera ven que es lo que tienen que hacer y listo a hacer la jugada Elías ¿tú de qué juegas? Yo soy receptor en ataque hay ataque y defensa cuando estoy en ataque soy receptor y en defensa paso a ser el cornerback que es como el opuesto al receptor ¿qué se te da mejor? ¿la defensa o el ataque? Uf pues me gusta más mira cómo se ríe el rilo yo no te sabría decir el qué no creo que sea capaz de decirlo deja al muchacho a ver qué responde las dos se me dan bien y me gustan mucho las dos pero yo creo que que de receptor puedo llegar un poco más lejos que en la defensa Marcos ¿en tu caso? Yo solo juego un puesto center por así decirlo el que saca el balón el que empieza la jugada y yo creo que de los más importantes ¿y el que se tiene que aprender las jugadas y el que tiene la chuleta es? ¿para que también lo aprendamos? ¿qué posición es? todos todos pero el que tiene que decidir qué jugada utiliza aparte de saberse las jugadas tiene que saber cuándo utilizar cada una es el quarterback vale para que quede fijado por último Enrilo ¿cuánta gente más o menos cuántos chavales tienes en esta temporada? porque estás tú como entrenador tienes además más compañeros pero ¿cuánta gente compone la familia de Grizzlies esta temporada? pues tenemos 31 jugadores en total y entrenadores estamos yo y Juan Moreta que es el entrenador principal del equipo senior pues nos hemos dividido un poquillo y es el entrenador principal del equipo senior o sea 31 más nosotros dos 33 pues que vaya que vaya todo bien la temporada Rilo muchísimas gracias por estar con nosotros Elías, Marcos igualmente que nos tenemos que ver en los terrenos de juego que a ver si podemos ir a algún partido para verlo en directo porque siempre nos sirve Rilo los vídeos que nos sirve por supuesto para informar de lo que estáis haciendo pero verlo como lo hicisteis en el campeonato que tuvimos aquí pues oye también es una suerte y es un orgullo que estéis ahí y nos representéis así que Marcos Elías muchísimas gracias que esa evolución se vea también sobre el campo y que pase lo que pase que os sigáis divirtiendo muchas gracias muchas gracias vale gracias Rilo muchas gracias a vosotros como siempre pues gracias a los Grizzlies Ávila que cierran el programa de hoy de los que siempre estamos pendientes al igual que en general de todos los deportistas de todos los clubes porque todos se merecen su espacio tienen ese sacrificio los entrenamientos llegarán a unos resultados llegarán a unas medallas a un regional o a un nacional nosotros hacemos un pequeño filtro pero sí que queremos conocer esas historias que hay detrás como por ejemplo la lesión de Alex que seguro que otro día nos viene a ver o nosotros le vamos a ver al campo lo dicho muchísimas gracias al equipo técnico de la Ocho Ávila por hacer posible de nuevo este programa que cada semana se asoma a sus casas a vuestras casas para hablar del deporte de Ávila lo que nos apasiona hasta la próxima semana gracias a todos a suscríbete CC por Antarctica Films Argentina